Hoy fue presentada la nueva playera del rebaño sagrado para el próximo año futbolístico. Se confirma el chino Huerta jugará para los Pumas la próxima temporada. Gael Sandoval vuelve al rebaño sagrado. Alguien que hará la pretemporada con el primer equipo es el Chevy Martínez. Y vamos a platicar también de los rumores. ¿Qué pasa con el Pocho Guzmán y Henry Martín? Ahora lo platicamos. ¡Chiva! La nueva playera del rebaño sagrado que se dio a conocer el día de hoy de manera oficial. La verdad es que ya la conocíamos en las redes sociales. Ya tenía más de un mes que circulaba. Pero de manera oficial pues hoy se confirma que es la imagen que circulaba ya en internet. Este es el frente de la espalda. Así luce por adelante y por atrás. Una espalda totalmente en rojo. Híjole, seguramente pues esto se presta a confusiones. Guadalajara seguramente en muchos partidos estará utilizando el segundo uniforme o el uniforme alternativo. Pero el alternativo en estos momentos también es rojo. Así que seguramente tocará la de visitante. Pero así está. Así luce esta playera por la espalda, por el frente. Y lo que sí notamos es que nos quedamos con los mismos patrocinadores. No entra más dinero al rebaño sagrado por cuestión de publicidad. No habrá muchos ingresos. No será muy diferente a la temporada anterior. Bien, antes de hablar de los siguientes temas. Los invitamos a quienes no son parte de la Nación Chiva. Que le den clic al botón de suscribirse. Denle clic también a la campanita de las notificaciones. Para que les llegue el aviso cada vez que haya un nuevo video. Aquí en la Nación Chiva. No se les olvide dejar su like. Platiquemos de información confirmada. Información oficial. El chino Huerta jugará para los Pumas. Lo habíamos platicado desde hace como dos semanas tal vez. Pero el club universitario ya le dio la bienvenida el día de hoy a César Huerta. Ojalá, ojalá que le vaya bien. La verdad es que yo sí creo que es un jugador que le ponía muchas ganas, mucho empeño. A veces muy revolucionado y pues no le alcanzó. No le alcanzó para mostrarse en Guadalajara como lo había hecho cuando fue prestado en Monarcas, en Mazatlán. No vimos nada de ese chino Huerta en el rebaño sagrado. Ojalá que se logre mostrar en Pumas por el bien de él. Y ya si en un futuro, pues con un nivel de juego diferente regresa, ya será otra historia. Así como el caso de El Oso González. Pero por lo pronto se va a la capital rojiblanca. Una noticia que a muchos no les va a gustar. Híjole. Gael Sandoval reporta con el Guadalajara. Después de haber jugado allá por Oceanía, porque fue prestado. Sigue siendo parte de Chivas y ahora reporta ya con el Guadalajara. Si no surge una oferta por él. Bueno, hará la pretemporada completa y en una de esas permanezca en el rebaño sagrado. No está confirmado que siga él en el Guadalajara. Sin embargo, si no le encuentran acomodo, se va a tener que quedar en Chivas. ¿Qué piensan ustedes de él? Otro de los jugadores que ha tenido ya varias oportunidades en Chivas y no ha logrado, no ha logrado despuntar. Pues bueno, habrá que ver cómo le va en esta pretemporada para saber si se queda o no en el Guadalajara. Quien tiene una nueva oportunidad de mostrarse con el primer equipo y de él me da mucho gusto. El Chevy Martínez, jugador que ya desde hace un buen rato, más de un año, ya es prospecto para estar en el primer equipo. Pero se le vino esa lesión en la rodilla, ruptura de ligamento y esto frenó demasiado su proceso. Para esta pretemporada, el Chevy Martínez estará trabajando con el primer equipo. Seguramente, esto no significa que lo registrarán con el primer equipo o quizá por cuestión administrativa, porque eso le permitiría jugar en Tapatío y jugar también incluso en Sub-20. Ya veremos en dónde lo registran, pero lo más seguro es que lo veamos intermitente jugando entre el Tapatío y el primer equipo. Y ojalá que cuando se le presente la oportunidad, la aproveche, porque justo es lo que nos hace falta. Gente a la ofensiva y pues bueno, vamos, vamos con el Chevy Martínez, que va por una nueva oportunidad con el primer equipo de el Guadalajara. Ahora, platiquemos un poco de los rumores, porque los rumores siguen presentándose en el Guadalajara, en el entorno rojiblanco. Ayer en la emisión de Notichivas, por supuesto, programa oficial del Club Deportivo Guadalajara, algo que ya les he mencionado. A mí me gusta que aclaren la información, más allá de que a veces muchos lo critican, que pueden decir en un programa oficial con línea oficial. Bueno, a mí sí me gusta, porque aclaran algunos rumores, como en este caso, iniciamos con el del Pocho Guzmán. Ayer decía Edgar Martínez, hasta anoche no hay un contacto oficial del Guadalajara con la directiva del Pachuca para hacerse de los servicios del Pocho Guzmán. Para muchos de nosotros puede ser una mala noticia, porque es un tipo que le puede aportar al Guadalajara. Y ayer en Notichivas, por ejemplo, decían, pero es que ahí está jugando Beltrán, está el Canelo Angulo. Todos para mí son jugadores diferentes. Yo creo que lo que le podría aportar Guzmán al Guadalajara no se lo dan los jugadores que ya mencionamos. No estoy diciendo quién es más o menos, quién es mejor. Le aportaría algo diferente, pero a decir de información oficial, el Pocho Guzmán no interesa en estos momentos al Club Deportivo Guadalajara. Incluso tocamos en el tema de, ¿no se acuerdan cómo salió? Pues ya recordamos, sí, sí recordamos, por supuesto, por aquel programa de problema, perdón, de doping, sí, por eso fue que salió. Y, pues bueno, en teoría, pues en el Guadalajara no comulgan con ese tipo de acciones. Así que, pues de manera oficial dicen que no. Habrá conferencia con Ricardo Peláez y dijeron, pues ahí se le podrá preguntar directamente de ese tema. Ahora, otro tema que se puso ayer en la mesa es ese intercambio que suena, en medios digitales sobre todo, de JJ Macías por Henry Martin. Ayer en Notichivas, de manera oficial, lo descartaron. No hay ningún interés de que JJ Macías vaya a Cuapa ni de que Henry Martin llegue al Guadalajara. Algo en lo que yo estoy de acuerdo. Yo sé que hay muy pocos delanteros de calidad en el fútbol mexicano que pudieran llegar al Guadalajara, pero yo creo que Henry Martin no es uno de ellos. Y creo que es un tipo que a veces tiene fortuna porque luego entra, mete gol también. De la misma manera falla algunas, pero no. Soy de los que piensan que no deben venir jugadores de Cuapa a nuestro rebaño sagrado. Así que esos dos rumores hay que descartarlos, al menos de momento, porque los rumores van a seguir en el entorno rojiblanco. Bueno, más tarde platicaremos de nuestro equipo femenil y de pretemporada, así que muy pendientes. No se les olvide activar esa campanita para que les llegue el aviso. De momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias.